Transporte Omega. Realizamos viajes especiales, mudanzas y ofrecemos servicio de transporte de cargas generales. Efectuamos salidas diarias a la ciudad Rafaela y Córdoba, haciendo entrega puntual y en buen estado de sus envíos. Horario laboral, lunes a viernes de 8 a 12 horas y de 15.30 a 19.30. Sábados de 8 a 12 horas. Teléfono 03492-433972. Transporte Omega. Chiarela 233, Rafaela Santa Fe.